Mauricio Viladozal y Renan Barrera Concha se registraron ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana como candidatos del Partido Acción Nacional a la Gubernatura del Estado y a la Alcaldía de Mérida, respectivamente, donde hicieron un llamado a sus contrincantes a evitar caer en una guerra sucia durante la campaña. Viladozal llegó acompañado de su esposa María Eugenia Ortiz Abrán y de sus hijos Mauricio, Santiago y Alejandrina, mientras que Barrera Concha llegó con su esposa Diana Canto Laviada y sus hijos Renan y Daniela. Manifestaron que realizarán una campaña limpia y llana de propuestas y anunciaron que el 21 de marzo rendirán protesta ante la dirigencia nacional los 106 candidatos del blanqueazul. Al registro asistieron los presidentes del PAN Estatal Edgar Ramírez Pech y Municipal Mauricio Díaz Montalvo y la Coordinadora General de Movimiento Ciudadano en Yucatán, Silvia López Escofie, con imágenes de Daniel Ken e información de Merli Gómez, Notivisión.